Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores 15 de Septiembre Del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo del 25 al 27 En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, Mariela de Cleufas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya en San Lucas, en capítulo 2, versículo 33 al 35, menciona que en la presentación de Jesús al templo, a los 40 días de nacido, Simeón, un anciano que estaba en el templo y que esperaba la venida del Mesías, Le predice a la Santísima Madre María, y a ti una espada te atravesara el alma. Nos menciona los dolores de María, la madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía. ¡Oh, cuán triste y afligida estaba la madre herida de tantos tormentos llena! Cuando triste contemplaba y dolorosa miraba al hijo amado la pena. Este himno marca el primero de los dolores de la Virgen, que son siete. Primero, la profecía del anciano Simeón, como hemos dicho. Segundo, la huida de Egipto. Tercero, el niño perdido en Jerusalén, en el templo. Cuarto, el encuentro de Jesús, camino al Calvario. Quinto, cuando fue la crucifixión y la agonía de Jesús. Sexto, el costado traspasado de Jesús y el descenso de la cruz. Y séptimo, el entierro de Jesús y la Virgen queda en soledad. Nosotros los católicos debemos consolar a María no solo el Viernes de Dolores o este día 15 de septiembre. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Jack Maicor Campuzano. Frecuentemente deberíamos acompañarla, como sugiere la secuencia, hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo, porque acompañar deseo en la cruz donde lo veo tu corazón compasivo. Hoy, pues, celebramos esta devoción a los dolores de la Virgen, que fue popular mucho antes de ser litúrgica. Los servitas y nosotros los pasionistas contribuimos mucho a su difusión. El Papa Pío VII instituyó la fiesta en recuerdo de los sufrimientos que Napoleón infligió a la iglesia, sobre todo en la persona de su Pastor Supremo. Acompañamos, pues, a María. Nos recuerda hoy el Evangelio que Jesús quiso dejarnos o regalarnos a nosotros, a su madre, para que la asumiéramos como nuestra madre. ¡Qué hermoso es saber que tenemos a una madre que puede abogar por nosotros! Que ella, pues, nos acompañe siempre, que no solamente los vier de dolores o este día, sino que siempre nos dejemos acompañar por ella. Y veremos cómo María nos invita a ser fieles como ella que llegó hasta la cruz. ¡Que el Señor los bendiga! La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.